S.A.S.S.A. S.A.S.B.S.A.S.V.I.N. Y para los sueños García, tira el cojo No les apagará cuando ven que vale No les apagará cuando ven que vale Es mi sueño de la calle Para que se cae No se puede confiar en nadie No les apagará cuando ven que vale Es mi sueño de la calle Para que se cae Con tu combo no me escondo El que te hace no ser tonto Que te lleva Votra que eres una fiera You know, just a break Nuestra fe You should be, you should be And that's up Come on You can't stop Trust me, yo You should be, you should be I'm not in anybody And now You should be, you should be I'm not in anybody You should be You should be You should be You should be Come on You can't stop Don't, come on We quit, hang on And we can't Because you're a girl No se puede confiar en nadie No les apoderan cuando ven que vale No temen que suave en nadie Aje negros tu frutas Para que se cae No se puede confiar en nadie No se puede confiar en nadie No les apoderan cuando ven que vale Este sueño de la calle La presión que sufrirá, para que te hagas No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo, no puedo No sé si lo entenderás, mi ciudad es bacán Yo, si ves que estás, me la mago quiero verte Que me gustes más, me apetece el árbol de los deseos Debes de constar, si lograrás Es la calle, la dueña, es la que sabe Y el destino que es linda, si realmente vale A lo de morales, si me doy ofrenda Y a mi fuerza interior, se confía la gente Desde que nadie es pequeña, puedo hasta leer tu mente Estudio cada movimiento, para dar mi pasadero Desde que era adolescente, nunca fui de los corrientes Mis sueños siempre fuentes, siempre fui independiente Aunque mi entorno solo fuera diferente Busqué mi propio estilo y me dejaste No se puede confiar en nadie Es mi sueño de la calle No se puede confiar en nadie Es mi sueño de la calle ¡Gracias! 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 ¡Gracias!